Parece un hotel muy grande. Lo es. Aquí caben 35 personas. O nosotros. Sí. Ven acá, chico ardiente. Sí que me encanta este lugar. La pasamos muy bien. Es muy agradable aquí. Ven aquí, señorita Wu. Hoy pasaremos la noche en la misma cama. ¿Y saben? Por fin lo vamos a hacer. ¿Qué quieres de desayunar en la cama? Se me antojan unos hot cakes. ¿Hot cakes con chispas de chocolate? Exactamente. Nunca los he probado. Quisiera probarlos algún día. Probémoslos.